Si tú quieres aprender cómo personalizar tus propios tenis, quédate viendo este video. Oigan, hace como dos o tres meses instalé la aplicación de Pinterest. Y bueno, hay muchas cosas acerca de ropa y de cómo customizarla tú mismo. Y luego me encontré con unos tenis muy geniales que se los voy a poner por aquí. Y bueno, básicamente esos tenis los hacen con hidrografía. Yo ni idea qué era la hidrografía, tal vez tú tampoco, tal vez tú sí. Básicamente la hidrografía consiste en el uso de agua y pinturas para ayudar a customizar o personalizar diferentes cosas. Por aquí les voy a dejar algunas imágenes por si no estoy siendo muy claro. Así que bueno, después de todo este ruido de la hidrografía, voy a personalizar unos tenis. Ok, lo primero que necesitamos son unos tenis a los que les vayamos a aplicar este efecto. De preferencia son blancos. ¿Por qué? Porque tú vas a aplicar pinturas para que queden con un diseño. Quiero decirles que yo quería personalizar los Nike, los Air Force One, pero todavía no son muy buenos. Y no sé si estos vans van a ser como mi conejillo de India. Es decir, es la primera vez que hago esto. No sé si me va a salir bien o mal. Entonces voy a probar con los vans. Y pues ahora sí, vamos a darle. Así que bueno, estos son los tenis que agarré. Son unos vans blancos, normalitos. Y bueno, pues vamos a usar estos bebés para customizarlos. Espero que funcione. Si no, pues voy a echar a perder $38. No, pero la experiencia, ¿no? En serio, las imágenes en Pinterest están increíbles. Ya sé que es gente muy preparada la que está ahí, pero quiero intentarlo. Why not? Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con los materiales que necesitamos. Lo primero que necesitamos son unos tenis. Ya saben, tienen que estar bien limpios y de preferencia blancos, porque vamos a pintar sobre ellos. También vamos a utilizar cinta y cúter. Yo utilicé de la de máxima adhesión, pero de la que encuentres. Lo que sigue son las pinturas. Estas tienen que ser en aerosol. Los colores van a depender del diseño que tú quieras. De preferencia no uses más de tres para no complicarte. También vamos a necesitar un recipiente y agua. Es donde vamos a sumergir los tenis, así que el recipiente tiene que estar grande. Y finalmente necesitamos guantes y ropa cómoda, o más bien dicho, ropa que la podamos ensuciar sin ningún problema. Y listo. Ok, lo primero que vamos a hacer es quitarle las abogetas a los tenis. Recuerden que es bien importante que los tenis estén bien limpios, ya que en el tutorial de Pinterest decía que si los tenis son de piel, incluso si son nuevos o usados, tienes que usar una acetona, ya que con la acetona ayudas a que la pintura se adhiera mejor a la piel. Pero como en este caso usamos tela, no va a haber bronca. Simplemente los tenis tienen que estar limpios. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con el encintado. Lo que hice básicamente fue meter la pestaña de la cinta entre toda la goma del tenis. ¿Esto para qué? Para cuando sumergamos el tenis, no se nos marque la pintura en la suela. Eso decía en el tutorial que vi en Pinterest, o sea, no crean que yo lo sé hacer. Y no sé si va a funcionar, pero eso decía. Y si se preguntan, ¿por qué no estás peinado en esta parte del video? Es porque no encontré un traste y tuve que ir a buscarlo a otro lado. Y entonces no lo encontré en todo un día, así que estoy haciendo el video otro día. Y me volví a poner esta camisa para que pensaran que estoy grabando el mismo día. Pero no me peiné. Gracias del oficio. Ok, continuamos con el encintado que es la parte más tardada. Aquí solo hay que hacerlo con mucha, mucha paciencia. Si tú no eres una persona muy paciente, tienes que relajarte o pedirle ayuda a alguien. Porque esto es muy tardado. Si encintas el tenis muy rápido, no vas a cubrir todas las áreas. O no las vas a cubrir al 100%. La cinta solo va a estar por encima. Esto quiere decir que no va a estar cubriendo al 100% las áreas que tú tapaste. Y entonces, cuando tú sumerjas el tenis dentro de la pintura, la pintura va a entrar a las áreas que supuestamente tapaste. Y el diseño que tú tienes planeado, pues no va a funcionar. Otras recomendaciones es encintar el tenis por la parte de la suela. Ya que con esto evitamos que la pintura entre por la parte de abajo. Y bueno, así fue como quedó el tenis. Ya está totalmente reforzado de la suela, incluso por la parte de abajo. Ok, ahora voy a tapar toda esta parte del tenis. Y aprovechando también voy a tapar este margen de tela. La parte de la costura blanca en todo su alrededor. Y obviamente también voy a cubrir la lengüeta y también el fondo del tenis. Para cubrir esta área voy a tener que cortar la cinta en pequeños pedazos. Ya que es una zona un poco delicada. Pero ustedes lo van a ver en segundos. Aquí vuelvo a hacer la misma recomendación. Tienes que tener mucha, mucha paciencia. Ya que si no refuerzas la cinta o no le das otra doble pasada, Pues lo más probable es que la pintura penetre esa parte que tapaste. Y el diseño que tiene se va a echar a perder. Si estás usando hidrografía en tenis de tela, tienes que tapar completamente el tenis. Ya que al sumergirlo en el agua, es muy probable que la pintura entre y se manche la tela. Así que es por esa razón que yo lo estoy tapando completamente. No vayas a olvidar cubrir la parte interna de las agujetas. Ya que por ahí puede entrar mucha pintura y agua. Y bueno, después de más de una hora y media de estar haciendo este proceso, Por fin así me quedó el tenis completamente tapado de la suela, Incluso el logo de Vans y bueno, toda la parte interna del tenis. Incluyendo la parte de las agujetas. Una vez que termine el proceso de encintado, Tomamos nuestro recipiente con agua y vamos a comenzar con la hidrografía. Recuerda que antes de utilizar nuestras pinturas, hay que agitarlas, obviamente. Y entonces sí, comenzamos a aplicarlas en el agua. Si alcanza a notar la pintura amarilla, se me hizo como bota. No sé si fue porque no la agité bien o qué pasó. Pero no se distribuyó uniformemente, sino que hacía como gotas. Y bueno, me empezó a estresar el diseño porque ya no estaba quedando como yo quería. Aquí vuelvo a aplicar amarillo, pero pasa algo muy raro. Y es que el amarillo se junta, se hace como gotas. Se me hacía como bota, no sé cómo explicarlo. Si yo hubiera parado aquí, la hidrografía en mi primer tenis me hubiera salido perfecta. Sin embargo, me estresé porque se estaba convirtiendo en naranja. Y lo que hice fue ponerle azul ahora. Y bueno, fue mi peor, mi peor error. Porque el azul con el amarillo se hace verde. Entonces me empezó a obscurecer totalmente la pintura. Y se veía una plasta de colores horrible. Sumergí el tenis sin pensarlo. Yo vi muchos colores y dije, lo sumerjo. Why not? Una vez que sumerges el tenis, siempre debes de retirar la pintura excedente que pueda quedar afuera. Para que no se manche. Y bueno, si se dan cuenta, fue un fail total. Ya que era muchísima, muchísima la pintura que había en el agua. Y simplemente se hicieron plastas en el tenis. Y se ve muy, muy oscuro. Así que ahora solo apliqué la pintura amarilla al agua. Y vean, así fue como quedó. Amarillo con naranja. Esto fue porque obviamente ya había pintura roja en el agua. Y bueno, ahora sumergí mi otro tenis en el agua. Ya estaba un poco estresado. Pero en cuanto saqué el tenis del agua, me di cuenta que el diseño sí había quedado bien. Y bueno, ahora solo tenemos que esperar que los tenis se sequen. Y listo. Bueno, pues ya pasaron dos días de que hice la hidrografía. La verdad es que los tenis no se secaban porque el clima estaba muy feo. Y pues llovía y estaba nublado. Y pues los tenis no se secaban. Pero antes de que les muestre cómo quedaron los tenis. Quiero que sepan que no quedaron como yo esperaba. Es decir, no es tan fácil como parece. Se ve que es nada más poner la pintura sobre el agua y se acomoda. Y queda bonito y listo. Pero la realidad es que no. Es que sí está complicado. Y pues vamos a empezar con el tenis número uno. Este empecé a poner pintura y pintura. Y fue un show porque ponía pintura amarilla y luego azul y se hacía verde. Y luego ponía roja. Y si le ponía amarillo y rojo se hacía bien feo como naranja. Entonces puse muchas, muchas capas de colores. Y simplemente se hizo una plasta de colores horrible. Esta sí no me gustó. No. Fracasé. Ya lo sé. Ok, pues bueno. Así fue como quedó. Ok, de este lado me gustó como quedó. Pero de este fue donde se hizo plasta la pintura. Y pues no. No me gustó como quedó. Una vez que me di cuenta que usé demasiada pintura. Dije, ok, ahora voy a cambiar la técnica. Así que usé muy, muy poquita pintura para hacer el otro tenis. Y bueno, así fue como me quedó. Pero miren. De este lado no se ve bien. Y es lo que les digo. Es que no elegí los colores bien. El amarillo con el rojo se hace naranja. Y el amarillo con el verde se hace azul. Entonces se empezaban a juntar los colores y fue un show. Entonces también hay que saber bien qué colores elegir. Y bueno, pues ahora sí vamos a quitarle la cinta. Y veamos cómo quedó este tenis. ¡Vean! Vean, aquí la diferencia es que ya no usé tanta pintura como en el otro tenis. Este tenis me encantó cómo quedó. Así lo quería hacer. Justo así. Incluso el logo de Vans quedó intacto. Pero bueno, para poder hacer esto, tuve que hacer esto. Si se dan cuenta, mi error aquí fue usar demasiada pintura. Porque ni siquiera se nota qué color es qué. Y esto hizo que penetrara la cinta. Si se dan cuenta, estas partes tenían cinta. Pero como usé mucho, penetró y se pintó. Y se hizo un show. De igual forma, el logo de Vans se manchó. Ya no se alcanza a ver bien. No quedó bien, desafortunadamente. Tuvimos que echar a perder este. Pero tenemos este. ¡Sas, sas, sas! Ya sé que van a decir, güey, es el mismo par. Pero quería aprender a hacer la hidrografía. Entonces, sí, me encantaron cómo quedaron estos. ¡Sas, sas, sas! Y bueno, vamos a empezar con las conclusiones. La hidrografía sí funciona. La verdad es que sí funciona. Pero tienes que aprender a hacerla tú mismo. Porque aunque veas miles de videos, la teoría contra la realidad, cuando ya lo estás haciendo, es totalmente diferente. Entonces, ¿qué les recomiendo? Bueno, si tú quieres hacer este truco o si lo quieres intentar, hazlo con unos tenis muy viejitos. Con unos que ya no quieras, que ya nada más los tengas ahí. Con esos puedes intentarlo. Y te vas a dar cuenta si te sale o si no te sale. O si te gusta cómo quedan o no te gusta. Y una vez que hayas hecho pruebas, entonces sí puedes customizar unos tenis nuevos. Pero nunca vayas a customizar unos tenis nuevos así a la primera vez como yo. No, porque te puede pasar lo que a mí. No usar tanta pintura, no poner tanta pintura en el agua, porque pueden quedar plastas. Ya ve como esto. Y si los pueden secar rápido, también háganlo. Porque como este tenía mucha pintura y no lo sequé, la pintura alcanzó a traspasar lo que tenía cinta y pues ya no se ve tan bien. Y bueno, pues ahorita les voy a poner las agujetas y vamos a ver algunas otras tomas. Pero básicamente, así fue como quedaron. Voy a volver a customizar unos tenis porque la neta sí me gustó hacerlo y siento que ahora sí ya le agarré más. Así que voy a hacerlo a ver qué tal salen. Y bueno, pues este fue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. No se te olvides de seguirme en mis redes sociales que te las voy a poner aquí, aquí donde está mi tenis. ¡Sas, sas, sas! Y ya sabes que me ayudas muchísimo si me regalas un like y si compartes este video con un amigo a quien crees que le pueda interesar. Y pues ya, eso sería todo. Nos vemos al siguiente video. ¡Sas!